Es cierto que, a lo largo de nuestra historia, han existido momentos que pudieran ser descritos como surrealistas, impresionantes o impactantes. Sin embargo, y gracias a los avances tecnológicos, es que hemos podido capturar algunos de estos, en forma de videos, audios o fotografías. Es por ello que el día de hoy nos adentraremos en este último y amplio apartado, para descubrir, 5 fotografías que desafían la realidad. ¿Estás listo? Sin más preámbulo, ponte cómodo y jala una soda que vamos a comenzar. Puesto número 5, Barco Fantasma. En el año 2012, una expedición realizada por el periodista brasileño, Joao Lara Mesquita, golpeó el hielo mientras transportaba una tripulación de 4 investigadores que filmaban un documental en la Antártida. Cuando el barco comenzó a hundirse, la tripulación fue rescatada por la Armada de Chile. Sin embargo, el navío permaneció en las profundidades por algunos meses, pudiéndose capturar la imagen gracias a las condiciones climatológicas de la zona. Esta increíble fotografía te daría mucho en qué pensar, si no supieras el contexto. Puesto número 4, Pilares de la creación. La fotografía que mora en el cuarto peldaño fue tomada en el año 1995, por medio del telescopio espacial Hubble, por los astrónomos Jeff Hester y Paul S. Cohen. La fotografía muestra unas trompas de elefante de gas interestelar y polvo en la nebulosa del águila, aproximadamente a 6.500 años luz de la Tierra, en la Vía Láctea. Esta fascinante estructura espacial se genera de hidrógeno molecular frío y polvo que está siendo erosionado por fotoevaporación de la luz ultravioleta de las estrellas. Una fotografía que apareciera creada por un ordenador, pero que es 100% real. Puesto número 3, Hombre moderno en 1941. Los años 40 fueron una época marcada por el conflicto más terrible de la historia. Pero en estos años, la vestimenta convencional de las personas era tal cual puedes apreciar en la fotografía. Sin embargo, yo te pregunto, ¿notas algo raro? Si tu respuesta fue afirmativa, excelente, lo lograste a la primera. Pero si tu caso fue el contrario, déjame explicarte que el hombre que encontramos en el centro de la imagen porta una vestimenta que pareciera adelantada a su época. Pero eso no lo es todo. Además de esto, si miras más detalladamente, te darás cuenta que pareciera tener entre las manos una cámara fotográfica moderna. ¿Será solo nuestra percepción? ¿O realmente hay algo más? Lo dejamos a tu consideración. Puesto número 2, Criatura extraña. La fotografía fue tomada a un granjero en Texas en el año de 1971. Ted Litton hizo un hallazgo impresionante en su hogar, en un estanque artificial construido por él y que fue captado por la cámara fotográfica de uno de sus familiares. En la imagen apreciamos una criatura de grandes dimensiones que se asemeja a la de una langosta. Sin internet en la época, el suceso fue muy comentado y pronto se pudo saber que el animal era nada menos que un Euripterido, familia de los animales prehistóricos llamados comúnmente escorpiones de mar y que se consideran extinguidos desde finales del periodo paleozoico. Esta fotografía nos permite reflexionar en las criaturas más extrañas que aún no hemos conocido y preguntarnos cómo es que llegó a este sitio. Puesto número 1, Agujero Negro. En el año 2019, más de un centenar de científicos lograron una hazaña hasta entonces descrita como imposible. A través del proyecto Horizontes de Sucesos se capturó la imagen de un agujero negro supermasivo en la galaxia Messier 87 ubicada a más de 50 millones de años luz de distancia de la Tierra. Se encuentra esta gigantesca bestia de bora estrellas, planeta, gas y polvo. El agujero negro posee una masa que equivale aproximadamente a 6.500 millones de soles. Esta fotografía que por demás está decirlo es extraordinaria nos permite generar un panorama de lo desconocido y de lo aterrador que se encuentra en el universo. Puesto número 1. Y ahí lo tienes. Déjame saber en los comentarios qué otras fotografías extrañas conoces. Recuerda que nosotros somos cultura visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. Subimos video cada jueves, viernes y domingo y uno que otro short entre semana. Ya contamos con Instagram y Facebook y nos puedes encontrar como Cultura Visual. Bueno, hasta el próximo video.